Muy buenas chicos y chicas, soy Alexis Torres y en este tutorial les voy a enseñar a fabricar una hormiguita, los materiales son los siguientes, buena suerte. Pues bien chicos, en este tutorial vamos a aprender a hacer una hormiguita, así como esta. Vamos a usar alambre de aluminio marrón, de un milímetro, ¿vale? En esta hormiguita, al igual que el otro bichito que vimos en el vídeo anterior, que era un escarabajo, la dificultad es muy similar, es una dificultad fácil, ¿vale? ¿Y cómo vamos a hacer esta hormiguita? Así, vamos a coger alicate de punta redonda, vamos a coger la punta del alambre y vamos a hacer el mismo proceso que hacemos con todos los bichos, que es girar, girar otra vez, ¿vale? Les vuelvo a repetir nuevamente en este vídeo, de que estos bichitos se pueden fabricar con cualquier tipo de alambre, no es necesario usar alambre de aluminio, lo pueden hacer con cobre, con alambre galvanizado, con bronce, con latón, con lo que sea, ¿vale? Bueno, seguimos. Más o menos, por aquí, las patitas, ¿vale? Calculamos al ojo. ¿Vale? Más o menos dos dedos. Volvemos a repetir el mismo proceso, de igual, ¿vale? Hasta seis veces, otra vez. Tengo que hacer seis patas. Tienen que quedar prácticamente todas las patitas iguales, ¿vale? Volvemos a hacer el mismo proceso. Lo voy a hacer más lento para que se aprecie mejor el trabajo. En este caso, estoy usando un fondo de color blanco, espero que se vea mucho mejor el trabajo de mis manos, ya que vi los otros vídeos y no me gustó mucho cómo quedó, pero bueno, tampoco voy aprendiendo, igual que ustedes. Bueno, seguimos aquí, ¿vale? Volvemos a repetir el mismo proceso. Hasta hacer seis patas, ¿vale? Como les decía antes, la técnica, esta, se aplica a casi todos los bichos. Siempre, siempre es lo mismo, siempre se usa este mismo alicate y siempre se hace esta estructura. Siempre. Bueno. Bueno, aquí vamos a cortar, ¿vale? Vamos a coger el alambre. Vamos a calcular más o menos. Vamos a meter la estructura. No hay distancia, sí. Esto, como les digo, calcularlo al ojo. Yo voy a dejar más o menos de ese alarme. Y ahora Vamos a meter El alambre Entre medio de la estructura De los circulitos que están aquí Vamos a calcular la mitad ¿Vale? Vamos a separar Las patitas Que queden tres patas por lado Y vamos a cerrar Y aquí Vamos a girar Otra vez Para los que no han visto Los otros videos En el cual les enseño A hacer una mantis Les enseño a hacer Un escarabajo El proceso es el mismo Siempre se repite el mismo Proceso De hacer esto ¿Vale? Aquí vamos a girar varias veces ¿Vale? Los vamos a dejar más o menos A esa distancia Y aquí es donde vamos a meter los avalores En este caso yo estoy usando avalores de color negro ¿Vale? Que van a ser el cuerpo de la hormiga Intenten 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 buscar un avalorio En el cual les pueda aguantar Colocar los dos alambres Porque si Si el agujerito del avalorio Es muy Es muy finito Y es muy pequeño No van a poder Hacerlo ¿Vale? Intenten usar uno que Que les permita poder hacer esto Tengan en cuenta ese detalle ¿Vale? Obviamente puedo usar un avalorio de cualquier color Yo en este caso Lo estoy haciendo De un color negro ¿Vale? Bueno Aquí me salté este paso hablando un poco Se coloca luego avalorio ¿Vale? Así Y en esta zona Donde terminamos de girar el alambre ¿Vale? Arrastramos la folita Hasta el filo de esto Y la doblamos Y la colocamos por encima del cuerpo Así ¿Vale? Bueno Ahora Esta parte como ha quedado cerrada Cuando juntamos las patitas Las vamos a tener que abrir Con el alicate Y vamos a meter Las puntas Y vamos a girar Un poco Simplemente para que se abra ¿Vale? Ahora vamos a meter Los alambres Por aquí Vamos a meter un alambre Hacia un lado Y el otro Hacia el otro Espero que con este fondo Blanco que estoy usando Se note más El trabajo Se vean más mis manos Y el trabajo Del alambre Y nada chicos Espero que les gusten Estos tutoriales Que comenten Y ver que tal les parece Y ver que tal les parece Aquí ¿Vale? En este detalle de aquí Yo apreté esta zona ¿Vale? Para que quede un poco más firme Porque va a llegar Un momento en que Cuando metas los alambres Y tiren Y tensen el alambre Va a llegar a un tope Pues cuando sientan ese tope No intenten Tensar más el alambre Porque Simplemente no van a poder Así que Cuando quede El alambre ya En su posición Coge El alicate De punta redonda Y simplemente Aprietan esta zona Para que esto no quede Para que esto no quede Tan Tan suelto ¿Vale? Y así lo pueden juntar De esta forma Como lo hice yo ¿Vale? Luego en esta parte Los dos alambres Los vamos a Llevar Hacia la parte Que va a ser la cabeza Los vamos a cruzar Entre así Y vamos a girar ¿Vale? Vamos a girar Una poc vez Más menos Y en esta zona Vamos a cortar Y vamos a Dejar Las dos altenitas Del mismo tamaño ¿Vale? Vamos a doblar Las puntas Para que no se puedan pinchar Simplemente yo se las doblo Porque Cuando se las regalo A un A mi sobrino O cuando A veces Me ha tocado Venderlas ¿Vale? Los niños son los que compran esto Entonces Se pueden Pinchar Se pueden hacer daño Entonces las intento dejar Así Redonda ¿Vale? Para que no se puedan pinchar Y no se puedan hacer daño Ya que La parte del alambre Cuando se corta Queda con un filo ¿Vale? Una vez que Que tenemos Esto así Abrimos las patitas Abrimos las patitas ¿Vale? Y Giramos ¿Vale? Vamos a girar las patitas Esta zona Así Y aquí vamos a cerrar ¿Vale? Es el mismo Es el mismo Proceso que se hace Con el escarabajo Es igual De la misma forma Volvemos a girar Y cerramos las puntas ¿Vale? Esto hay que hacerlo Con todas las patitas Y cerramos nuevamente Las puntas Muchos de ustedes Me han preguntado Que ¿Por qué Cuando trabajo Con este alambre No rayo el alambre? Este alambre Es muy fácil De que se le salga La pintura O que le pueda Hacerle daño Bueno Llevo Un montón de años Trabajando con este alambre Y Sé hasta dónde Puedo apretar Y sé Cuando se puede Cortar Y hacerle daño Eso se gana Con el tiempo Bueno chicos Seguimos Con el mismo Proceso El alambre Del minio Hay que tratarlo Con Con cierto cuidado ¿Vale? No es tan delicado Como algunos piensan Pero Hay que apretar Lo justo Y necesario No No es necesario Hacerlo con tanta fuerza Bueno chicos Entonces Las patitas Quedarían así ¿Vale? Y ahora Vamos a proceder A arreglarle Las patitas Bueno Estas patitas Vamos a calcular Más menos ¿Vale? Esto ustedes lo hacen al ojo ¿Vale? Vamos a doblar Hacia el cuerpo Hacia arriba Y bajando Y bajando el alicate Así De esta forma ¿Vale? Y así vamos a dejar Todas las patitas ¿Vale? Así vamos a dejar Todas las patitas Iguales Y esta iguales Y esta iguales Todas las patitas Iguales Bueno Ahora que está así La hormiga El detalle Que le falta Va a ser Doblarle Las patitas Hacia afuera Esto Así Vamos a acomodarle Las patas Y ahora Las antenitas Ya las patitas Están en su posición ¿Vale? Y ahora Las antenitas Las vamos a abrir Y más menos Calculamos Hacia por la mitad Del alambre Y doblamos ¿Vale? Y esta más menos Calculamos así Para que nos queden Las dos iguales Y doblamos ¿Vale? Y ahora aquí La punta Volvemos a doblar Aquí La punta Doblamos hacia abajo Así Y ya tendríamos Nuestra hormiguita Terminada Bueno chicos Espero que les haya gustado Este tutorial Y que se vea Mucho mejor Que los otros Que hice Voy a seguir Haciendo más Bichitos Voy a seguir Fabricando otros Tutoriales De enseñar A hacer otras cosas Si Si se les ocurre Algún bichito O otra cosa Que ustedes quieran Que fabrique Me lo pueden decir Y intentaré Y intentaré Hacerlo Original Que es para poder Decorar una casa Que pueden hacer Muchas de estas Un caminito Y las pueden entregar Con Con algún Pegamento de contacto Lo echan en las patitas Y las pueden entregar En la pared En donde ustedes quieran Bueno chicos Espero que les haya gustado El tutorial Y Muchas gracias Por visitarlo Y nos vemos En el siguiente tutorial En el cual les voy a enseñar A hacer Un cangrejito Como este En este caso Vamos a necesitar Una cochita de almeja ¿Vale? Así que Chicos Nos vemos En el siguiente tutorial Y muchas gracias Por visitar mi canal Dale un like Si les gustó el video Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Buena suerte